¿Qué es la Europa desigual y la Europa absurda? ¿Qué es la Europa desigual y la Europa desigual? ¿Qué es la Europa desigual y la Europa desigual y la Europa desigual y la Europa desigual? Desde que se empezó a hablar de globalización, mundialización, gobernanza, ese intento de buscar palabras nuevas para encubrir realidades que ya se conocían, los nuevos disfraces del capitalismo, permitieron que todos estuviéramos un poco como perdidos, consiguieron despistar a los ciudadanos. Oíamos palabras y no sabíamos interpretarlas. ¿Qué es la Europa desigual y la Europa desigual y la Europa desigual? Es probable que el peso de la crisis caiga sobre los hombros de los ciudadanos y en el caso de las preferentes, sobre hombros especialmente frágiles, de ciudadanos especialmente frágiles. Esto que ha pasado en Galicia, de que los ahorros de los niños, o sea, muchas de las niñas, las hijas de una familia, las nietas, el dinero que les daban, 900 euros, 800 euros, o sea, no han usado las sucursales para comprar preferentes en una cosa que de verdad no tiene nombre. Es que para eso se me acaban las palabras, ¿no? Hay mucha incultura. O sea, Dolores de Cospedal es muy burra. Porque una persona que tenga un mínimo conocimiento de lo que significó el nazismo busca otros argumentos, busca otros correlatos. Lo grave es que a veces, más que con las palabras, la actitud del PP devuelve a periodos sombríos en el sentido de que las fronteras de la humanidad se quedan dentro de su propio grupo, ¿no? O sea, la gente que está fuera de ese grupo no es nada. Hay una insensibilidad tan fuerte hacia dramas tan grandes como el de los desahucios, que la exageración de la violencia en asuntos como los esclachos, que al fin y al cabo son manifestaciones vociferantes, es decir, que unas personas vayan a la puerta de tu casa con unas pancartas a decir si se puede, pero no queréis, no sé qué, tal, no sé qué, se considera una violencia insoportable cuando se ejercen casas donde hay bebés, porque el hogar es inviolable. Ahora bien, si a ti te van a desahuciar con una ley injusta, ni tu casa es inviolable, ni tus hijos son bebés, y es una cuestión de orden público y de legalidad y de respeto a las garantías y a la propiedad privada que te echen a la calle con una ley injusta del siglo XIX. Los ciudadanos no tienen ninguna posibilidad de acercarse de ninguna forma y expresar lo que les pasa, lo que les inquieta, lo que les gustaría ante sus representantes. No es posible, ¿no? Cuando Soraya de Santa María dijo a mi casa que no vengan, que vengan al Congreso o vengan a mi partido, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Si al Congreso no se puede llegar y a tu partido tampoco. Si hay vallas, es de un kilómetro antes de llegar, ¿no? Palabras como libertad, palabras como democracia, hay que defenderlas hasta el fin y no se pueden regalar, no se pueden ceder, no hay que ceder nada, ni un palmo. O sea, libertad, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos, tienen que ser palabras que estén por encima del cansancio, del desánimo o de los intentos de apropiación por parte de otra gente, ¿no? Y no hay que renunciar en absoluto a palabras que han sido las señas de identidad de tantos luchadores por la libertad y por la democracia de la historia reciente de nuestro país. Ese intento de convertir la provisionalidad de la transición en un estado permanente, ese intento de fundar este país sobre aquellos acuerdos que en realidad los tomaban cuatro señores que se reunían a comer y después se fumaban un puro cada uno y decían, bueno, mira, el bipartidismo sí, pero esto no, café para todos sí, café para todos no, y los ciudadanos nunca nos enterábamos de nada, todo era santo, bueno e infalible, no se podía de ninguna manera criticar nada porque todo era ir contra la democracia y tal, bueno, pues 33 años después seguimos con la misma cantinela y este país se está viniendo abajo porque esto ya no lo aguanta nadie, ¿no? Entonces transición es una palabra complicada. En España lo que más miedo me da a oír, lo que más es lo de esta crisis se sale haciendo otra transición, decir, no, por favor, otra transición, no, lo que hay que hacer es refundar la democracia española, pero de forma permanente, vamos a dejarnos ya de transiciones, ¿no? Las palabras huecas se caen, las palabras de la CIA se olvidan, desaparecen, ¿no? Y los políticos muchas veces hablan así, también para esconder la realidad, también para esconder la realidad, porque esa obsesión de De Guindos de no decir la palabra IVA, la imposición no directa, o sea, que ya no sabían qué decir para no decir la palabra IVA, la privatización no se usa, el término amortización se distorsiona hasta que acaba expresando cosas que no están en la definición del diccionario. La crisis moral que hay en este país es tan profunda, quiere decir, la porquería que se está ventilando en estos momentos es tan descomunal que estos procesos son muy difíciles de parar. Aquí hay demasiada gente, demasiada gente que sabe demasiadas cosas. Por ejemplo, la estrategia del abogado de Bárcenas o del abogado de Diego Torres es una cosa distinta, quiere decir, eso es una estrategia programada que va favoreciendo a un medio de comunicación o a otro, dándoles materiales nuevos cada vez, ¿no? No sé si eso se puede llamar investigación, aunque algún periódico se cuelga muchas medallas, ¿no? Pero claro que te venga a ver el abogado de Bárcenas y te diga a tomar, te doy esto. Rajoy, en esta situación, bueno, pues riza el rizo. El problema de los periodistas de este país es que la próxima vez que Rajoy vaya a hablar por una pantalla de plasma no debería haber nadie al otro lado de la pantalla. O sea, es que ya está bien, ¿no? Es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo hacia los periodistas y desde luego hacia los ciudadanos. Hay muchos historiadores de la literatura que llevan años escribiendo artículos para decir que la generación del 27 se debería llamar la generación de la república. El resto de la labor republicana, por ejemplo, hacer 16.000 escuelas en cinco años, el Estatuto Jurídico de las Mujeres Españolas fue, era el más avanzado del mundo español. Las Mujeres Españolas me parece que fueron las cuartas del mundo en tener derecho a voto. El impulso a la investigación, lo que representó la Junta de Ampliación de Estudios, el intento exhaustivo de elevar el nivel cultural de los españoles. Claro, todo eso se intenta apagar siempre, se intenta sofocar siempre con la violencia política, con los desórdenes. Es el fruto de una obsesión de los franquistas por maquillar la verdad. Y la verdad fue que en este país hubo un grupo de generales que dio un golpe de Estado contra un Estado democrático legalmente constituido. Y esa es la verdad. Y no hay equidistancia posible, porque unos dieron un golpe y otros lo padecieron. Entonces, la estrategia ha sido siempre convertir a la república que fue la víctima en la causa. Somos el único país del mundo, probablemente el único del mundo, el único del mundo, donde ha habido una guerra entre unos fascistas y unos demócratas y no está claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. O sea, no debe haber otro país en el mundo en el que pase eso. O sea, en este país las heridas se han podrido y están apestando. Están apestando las heridas de las víctimas, están apestando las heridas de las instituciones, está apestando todo, España apesta. Y yo creo que una de las fuentes principales de esta peste fue la forma tan deficiente en la que se hizo la transición. Este proceso que no terminó. Ojalá estuviéramos en una dicotomía pedagógica, ojalá estuviéramos en una dicotomía moral, ojalá se tratara de verdad de elegir un modelo entre el institucionista y el de los colegios de los jesuitas. No, no es eso. O sea, de lo que se trata es de acabar con los servicios públicos para que todo lo que conquistaron nuestros antepasados como servicios a los que teníamos derecho y con los que corría el Estado, hagan ricos a algunos señores. Esa es la realidad. O sea, es mucho más duro todavía que... Si todos los medios de comunicación de este país llevaran 20 años diciendo que yo soy la más guapa, la más lista, la más alta, la más campechana, la más fantástica, la persona más popular de España sería yo. Esa especie de pacto de culto a la personalidad del rey eliminaba cualquier posibilidad de, no diría de propaganda, incluso de debate sobre la forma de Estado en este país. Para mí no es tan importante pedir un referéndum mañana como decir, bueno, vamos a abrir el debate, vamos a hablar con serenidad y con naturalidad también, ¿no? De esto que hasta hace nada era prohibido radicalmente, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Teniendo en cuenta que en España desde el 77 no se ha podido mencionar la palabra república en un medio de comunicación hasta hace dos meses. O sea, que cuando se pueda, cuando se pueda...